Esta es mi feria, feria de flores, de mil colores, mi Medellín Los ingenieros son nuestro orgullo, por donde pasan, crecian conmigo Hay un lugar que tanto quiero, que si me encuentro lejos yo volver anhelo Es el lugar de mis amores, un valle rodeado de montañas y flores Es Medellín mi tierra querida, si la conoces nunca la olvidas Soy montañero de pura cepa, y yo por ella daría mi vida Aquí se decora con orquídeas, mujeres bellas, gente feliz Ahora te invito a gozar la feria, y bienvenido a mi Medellín Esta es mi feria, feria de flores, de mil colores, mi Medellín Los ingenieros son nuestro orgullo, por donde pasan, crecian conmigo Que lindo andar por la ciudad con la familia, con un poncho y un sombrero, eso si me hace feliz Montar el metro, metro, cable y el tranvía, disfrutar los trovadores, del ciudad de Medellín Esta es mi feria, feria de flores, de mil colores, mi Medellín Los ingenieros son nuestro orgullo, por donde pasan, crecian conmigo Vea pues papá, si usted quiere ver cosas bonitas, vaya al pueblito paisa, plaza de las flores Comuna 13, tablados, desfile de chivas, carrozas y comparsas, carros antiguos Los desfiles de chivas, luego se sube pa' Santa Elena, se come una bandeja paisa y hay que verra que eres lo mejor Su gente mejor Esta es mi feria, feria de flores, de mil colores, mi Medellín Los inquieteros son nuestro orgullo, por donde pasan, crece un jardín